Buenas noches amigos televidentes, la asamblea pudo al fin terminar la conformación de las comisiones legislativas, el pleno tuvo que intervenir y a pesar de la oposición del Partido Social Cristiano, se nombró a los presidentes y vicepresidentes de tres comisiones, empezamos Teresa, hola. Alfonso y amigos buenas noches, han sido tres semanas de negociaciones infructuosas que dieron lugar a un cambio de nombres para las presidencias de tres comisiones. Finalmente se impuso un acuerdo de ocasión entre varios partidos. Patricio Díaz estuvo en la sesión. Fueron tres semanas entre que sí y que no, en las que nadie quería ceder, pero que terminaron este martes con setenta y cinco votos a favor y cincuenta y seis en contra para que María José Carrión presida la Comisión de Derechos de los Trabajadores, Jimmy Candel, Delvin, la de Educación, Héctor Yepes, decreo, la de gobiernos autónomos. Si una vez pasados los ocho días de haber nombrado las comisiones, no se elegía de acuerdo a lo establece el artículo propio veintitrés, lo que correspondía era que el pleno no. Pero no todos estaban felices. El Partido Social Cristiano, que había captado en principio la presidencia de la Comisión de Trabajadores, con Vicente Tallano, cuestionó que se haya echado abajo su elección. Un espurio, mediocre informe jurídico, avalado por el tinterillo que tenemos de asesor de la Asamblea Nacional, llevan al CAL a cometer un error. En Alianza País quisieron defender la posesión del CAL, criticaron la unión de socialcristianos con el reísmo para captar las comisiones. Al momento de elegir y necesitar, ahí sí, el agua y el aceite, se unieron y votaron para presidente. Ahora resulta que los padres les paran a las hiscopetas. Los que traicionaron a su ex líder, hoy son cachiporreros de otro, pero eso no es mi problema. Del otro lado, en Creo, Janine Cruz cedió la presidencia de la Comisión de Educación a favor de Tim y Candel Delvin. Yo quiero agradecer a Janine Cruz porque de alguna forma declinó su posición de ser presidente dentro del acuerdo que existía. Al menos en las mesas de trabajadores y de gobiernos autónomos, sus presidentes entran con una mayoría de oposición. Habrá que ver si pueden sacar adelante las normas que lleguen a sus despachos.